¡Ajá! Baby, tú no eres lecky ¿Cómo muevas la cintura? Yo me pongo crazy Suben mi temperatura Tueve tu cuerpo así Muevelo mami así Que esta noche, my girl, nos vamos hasta el fin Tueve tu cuerpo así Muevelo mami así Que esta noche, my girl, nos vamos hasta el fin 1, 2, 3, dale Pa'lante y pa'atrás, mueve mami la cintura Pa'lante y pa'atrás, mueve mami la cintura Ven sacude esa cadera pero bien sensual De lado a lado, de lado a lado Así, 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 así Mamacita, así y que suene la palma Y que suene de nuevo Pa'lante y pa'atrás Mueve mami la cintura, pa'lante y pa'atrás Mueve mami la cintura, ven sacude esa cadera Pero bien sensual, de lado a lado De lado a lado, así, así Así, así, mamacita, así Y que suene la palma Pero que suene de nuevo Shake your body, baby Mueve low like this 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 Baby, you go like it Mueve la cintura Yo me pongo crazy Sube mi temperatura Mueve tu cuerpo así Mueve low mami así Que esta noche, my girl, nos vamos hasta el fin Mueve tu cuerpo así Mueve low mami así Que esta noche, my girl, nos vamos hasta el fin Oh-eh-oh, oh-eh-ah Preparen la cinta, vamos a empezar Oh-eh-oh, oh-eh-ah Preparen la cinta, vamos a empezar La Dinua América Shake your body, baby Mueve low like this 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 I got ready Pa'lante y va atrás, mueve mami la cintura Pa'lante y va atrás, mueve mami la cintura Ven sacude esa cadera pero bien sensual De lao a lao, de lao a lao Así, 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 así Mamacita, así Y que suenen las palmas Y que suenen de nuevo Pa'lante y va atrás, mueve mami la cintura Pa'lante y va atrás, mueve mami la cintura Ven sacude esa cadera pero bien sensual De lao a lao, de lao a lao Así, así, así Así, mamacita, así Y que suenen las palmas Pero que suenen de nuevo Y que suenen de nuevo